En el libro de la vida, sabiduría brilla intensa, guiando cada paso con certeza, en sendas de rectitud y conciencia. No desvíes tu camino, de la luz y del destino, evita las sombras y el desatino, en las sendas de luz, hallarás el camino. No algunos, eligen lo contrario, caminos oscuros, senderos adversarios, dejando atrás la guía divina, prefieren la oscuridad que domina. ¡Que domino! ¡Que domino! Terren libros, eligen lo contrario, caminos oscuros, senderos adversarios, dejando atrás la guía divina, prefieren la oscuridad que domina. No desvíes tu camino, de la luz y del destino, evita las sombras y el desatino, en las sendas de luz. Vaya, hallarás el camino. ¡Camino! ¡Me lo invito! La sabiduría es un faro en la tormenta, iluminando cada paso, cada frente, existe en la virtud y en la rectitud, no te pierdas en la oscuridad. No desvíes tu camino, de la luz y del destino, evita las sombras y el desatino, en las sendas de luz, hallarás el camino. Personalidad, elURAL El Camino El Camino El Camino Hallarás el Camino El Camino El Camino Gracias.